¡Eso! La ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo, de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro, tu hogar y tus hijos ¡Ay, cabrilla! Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo, de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro, tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro, tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro, tu hogar y tus hijos